Hermano Puertas, ¿qué significa escarnecedor? Escarnecedor es una persona que le está arrancando el cuero a su prójimo. Escarnece la persona que levanta calumnia, la persona que difama, la persona que habla mal de su prójimo sin causa. Hablando acerca del Mesías, la Biblia dice, sin causa. Ah, me aborrecieron. Después de darle la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, levantó los paralíticos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, repartió cinco panes y le dio a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de tantos prodigios, milagros y señales, la humanidad lo cambió por un malhechor. Cuando el gobernador Pilato preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús el rey de los judíos? O Abarrabás, hasta el nombre es feo. Era un asesino malhechor, hombre perverso del pueblo conocido, condenado a la cruz del Calvario. Y el pueblo dijo, suéltanos Abarrabás. Y el diablo decía, suéltan Abarrabás. Prefirieron a un ladrón, a un malhechor, antes que el rey de reyes y señor de señores.